Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo hacer que nuestra planta teléfono, pues ya después de lo que habíamos dicho en los otros videos, cómo reproducirla en agua, luego cómo trasplantarla a tierra, ahora cómo hacer después de todo ese trabajo que nuestra planta realmente luzca hermosa. Miren, si alcanzan a ver esta hoja, pues está como opaca, sin tanto brillo, sucia, con tierra, estas hojitas fácilmente captan la tierra y se les adhiere a las hojas, entonces si no están limpias, la verdad es que no van a lucir y también no se desarrollan de una forma bonita, cuando están muy sucias tienden a romperse, se rompen a veces, no sé, se pueden partir, creo que la tierra les hace mucho daño el polvo y siempre que las tenemos más limpias, lucen de una forma mucho más sana, ya ven, mucho más carnosas, brillosas, no sé. Bueno, les voy a enseñar una forma en la que yo limpio mis plantas para que, en realidad no solo con estas, o sea, se puede utilizar con cualquier planta que luzca así brillante, no, puede ser con dos cosas, yo lo utilizo con cáscara de plátano y también puede ser con el residuo de las cáscaras de aguacate, en este caso tengo la de plátano y les recomiendo que primero con una brochita, un trapito, con mucho cuidado tratemos de limpiar las hojitas, quitar el exceso de tierra y una vez que ya lo quitamos, podemos pasar a hacer la limpieza con la cáscara. Vean, vamos a observar cómo cambia la hoja una vez después de la limpieza, ok, ahí está, sucia, opaca. Ahora tratamos con cuidado sin romper la hoja, porque sí son resistentes, pero bueno, si lo hacemos con mucha fuerza, con poca delicadeza, puede llegar a romperse la hoja y no es lo que queremos. Pueden ver la diferencia de la hoja, ven ese brillo, y ese brillo no es solamente instantáneo, pero no es algo que obtengamos ahorita y en un ratito ya esté toda opaca y fea. La verdad es que ese brillo queda y no sé, puede aguantar hace unas dos o hasta tres semanas, dependiendo del lugar en donde la tengamos. Si está en contacto en una ventana donde el polvo llegue muy directamente, pues no durará tanto. Si la tenemos tal vez dentro de la casa, en un lugar donde el polvo no llegue tan directo, pues nos va a durar mucho más. ¿Sí pueden ver la diferencia de las hojas? A ver, ahí tiene un brillo, pero fíjense el brillo que da después de la limpieza con el plátano. Es un brillo mucho más sano. Ups, aquí ya se rompió. ¿Sí alcanzan a verlo? Es un brillo muy diferente. Y pues así. Así es la forma en que yo las limpio, o como les decía, con el residuo de las cáscaras de lo que queda del aguacate. Entonces igual con un trapito recogemos el residuo del aguacate y con eso vamos tallando toda la superficie de nuestras hojas. Entonces, en un momento les enseño cómo quedó. Y bueno, así es cómo quedó nuestra planta. Ya en su maceta y ya limpia. Con un brillo hermoso. Y bueno, eso sería todo por hoy. No se te olvide de dejarnos un like si es que estos videos te han gustado. Bye bye. Bye bye.